Tú no eras mala, tú eras la peor Y ahora está tú cometido, yo cometí un error Me llaman borrachita que la lleve y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve dos, que me lleve dos Escucha, vamos a contigo, vamos a contigo Tú te fuiste y vete entonces, más dinero más Un chico más rico desde el once, si estás herida pues Tú te fuiste y vete entonces, más dinero más Un chico más rico desde el once, bolivia Ven aquí a matarnos a Leonce, de culo tengo mate Te tenía así pero ahora quiero una Beyoncé En bikinito para hacerle bronce, y otra nueva para cuando salga de bronce Cambiaste el cine por botella, y mientras tú estabas con él Y yo de la batería, bajaste ya mismo de estrellas Y terminemos en el cuarto pero no dejaste huella Y tengo un culo nuevo, y con el B&B con ella me encuevo Las baby se van en coval, yo nunca me llevo A ti tengo un reto, que tanto me no Tú tranquila, como angelo Te escogiste de pendejo pero, a tu vista a tus amigas Están de mentir, y si su cara todavía me la que llamaba van Mi cuerpo sigue en tu conciencia, y cuándo te lo pones Ese es la diferencia, modelo tengo una herencia Si te duele dale, acampame esa mentira Tranquila, me sigue, que no se olvida Como hace tiempo y eso se olvida Si ni siquiera durara, ajá, bendición Pensaba que por mí se moría Pero dejo que es mentira Otra mentira Otra mentira Otra mentira Otra mentira Otra mentira Otra mentira